Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlob.tk. Hoy os traigo mazo de humanos, un mazo totalmente fuera del metajuego, nadie más lo está jugando, y además os traigo mi propia versión personal. Es un mazo que puede pegar muy, muy duro, no penséis que es un mazo buenísimo, pero cuando sale bien te ríes muchísimo, te lo pasas genial, y creo que es la gran virtud de este mazo. Le digo que no vas a ganar todas las partidas, pero las que ganas van a ser muy, muy satisfactorias. Es un mazo que además hace de todo, criaturitas pequeñas, criaturitas con buenas habilidades, criaturas enormes, lo puede hacer todo, y eso creo que es bastante interesante. No llevamos hechizos que no sean de criatura porque, por cierto, esta versión lleva a Talia, y claro, Talia dificulta el jugar cosas que no sean de criatura, y dado que el mazo es de humanos y los humanos son criaturas, pues no llevamos nada que no sea criatura, y a correr tampoco llevamos Removile, pero bueno, porque la idea es que nuestras criaturas sean mucho más grandes que las del rival. Veremos si lo conseguimos, va a estar complicado, pero lo vamos a intentar. Así que, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo, jugarlo, o que os inspiréis para crear vuestra propia lista. Y os comento antes el tema de las tierras, el mazo es blanco-verde, y llevamos las tierras que podemos, ¿vale? Es que en estándar actualmente las tierras blancas-verdes que te pueden ayudar en una base de mana estable, entran giradas muchas de ellas. Así que tenemos aquí un pequeño hándicap con el tema de la base de mana. Esperemos que no sea demasiado problemático y podamos jugar más o menos nuestras partidas. Afortunadamente, en el coste 1, solamente llevamos 4 copias de iniciado optimista. Así que, podemos jugar tierra-gira del primer turno en la mayoría de los ocasiones, y luego ya partiré tierras enderezadas. Esperemos que salga bien la cosa. Por cierto, ya que comento las tierras, llevamos obviamente el típico Eiganjo y la típica Boseiju, es decir, las tierras legendarias de Kamigawa, una copia de cada una de ellas, porque, aunque sean legendarias, una copia no te va a estorbar demasiado. Y la cosa empieza a ser interesante en el coste 2, con la talía que ya os he comentado antes, y con el adversario intrépido que no lo vas a querer jugar de coste 2. Lo quieres jugar con 4, 6 u 8 de mana. Y es que este mazo, muy fácilmente, va a juntar 8 de mana. Me imagino que ya os habéis fijado 8 o 10 o lo que quiera de mana. Os habéis fijado porque este mazo lleva Katilda. Katilda hace que todos tus humanos generen mana, o puedan generar mana de cualquier color. De modo que si juegas 4 o 5 bichitos al principio de la partida, los puedes girar luego para extraer mana, cantidades absurdas de mana. Y vamos a poner muchas criaturas en mesa, como digo, Iniciado Optimista, Advesar Intrépido, Talia, la propia Katilda. Por cierto, protección contra Alicántropos no debe ser muy relevante, pero que no se os olvide. Además también pone contadores más 1 o más 1 si pagas 6, los juntas. Y otra de las cartas clave para ello es unirse al baile. Pones 2 tokens de humano 1-1 y además la puedes rejugar desde el cementerio pagando 5 porque tiene retrospectiva. Diréis, bueno, pero son 1-1. Ya, pero es que a partir de aquí es donde empezamos a hablar de las cartas que hacen crecer todas tus criaturas, ¿vale? Porque este mazo no solamente son bichitos y intentó pegar con ellos, no. Son cosas como esta que vamos a ver a continuación. Rey Darien, el primero de todos. Más 1 o más 1 a todas tus criaturas y además pone tokens de soldado. Y además lo puedes sacrificar para dar antimaleficio e indestructible a tus otras fichas de criaturas que algunas tendremos. Tenemos Adeline Catara Fulgurante, que puede pegar una barbaridad en este mazo. Puede pegar de 10 fácilmente y además pone tokens 1-1 de humanos también, ¿no? Vanguardia de la aldea, que la gente se ha olvidado de esta carta, pero esta carta puede ser un 7-7, un 9-9, locuras absolutas. Además tiene Rebatir 2, es una carta muy interesante para este mazo. Y Torrens Puño de los Ángeles, por 3 es un 2-2 con entrenamiento. Y siempre que juegas una criatura, pones un token 1-1 de humano también con entrenamiento. Esta carta puede ser brutal. Llevamos una copia nada más de esta porque es legendaria, porque no siempre va a ser buena. Es algo razonable. Al igual que llevamos solamente una copia de Catero Brutal, simplemente porque no me cabían más. Es el único removal que tenemos, una copia random y ya está. O sea, que a correr. Creo que lo que va a ocurrir con este mazo es que contra los mazos de control, pues bueno, no necesitas el Catero Brutal. Y contra los mazos de criaturas lo que va a ocurrir es que nuestras criaturas van a ser tan grandes que los rivales no van a poder, que en la batalla, digamos, mis 8-8 van a poder con tus 4-4, ¿entendéis? Entonces por eso creo que las anticriaturas no las vamos a echar tanto de menos. De hecho, con este 4 tenemos además a Sigarda, que da también más 1-1 a todos estos humanos. Además ella vuela y arrolla por solo 4-1-4, 4 vuela, arrolla, es brutal. Y con esa habilidad de más 1-1 y además con aquelarre, es decir, con 3 fuerzas distintas en mesa, que en este mazo va a ser fácil que las tengamos, cuando ataques con Sigarda miras las 5 cartas del Topson, ¿no? Y te pones una en la mano que sea humano, ¿no? O sea, encima ventaja de cartas. Le damos una copia también de Paladín Sigardiana porque no siempre la vamos a poder usar. Sí que es cierto que hay unas cuantas cartas que ponen contadores más 1-1, entonces por eso merece la pena, por 4-1-4-4, que si has puesto algún contador más 1-1 durante este turno, gana ya ella misma arrollar y vinculo vital y además pagando 3 da arrollar y vinculo vital a criaturas que tengan contadores más 1-1. Por eso llevamos una copia, porque no siempre la vas a poder utilizar, pero si la puedes usar es muy buena, ¿no? Lógicamente. Pasamos al coste 5, Profanador de la Fe. Por 5-1-5-5 es humano, Vigilancia, reduce el coste de tus criaturas y además cuando juegas Permanentes Blancos pone tokens 1-1. Qué lástima que los tokens que pone sean de soldado y no sean de humano, porque ahí perdemos esa sinergia. Pero bueno, la carta es buena, es interesante. Y por último ya en el tope de Curva, coste 6, una copia de Cuidadora de Ababruk, que ojalá nos salga y la podamos jugar porque es brutal, ¿no? Por sí es un 4-4, ¿vale? Pero tiene antimaleficio, o sea, el rival no puede hacer el objetivo con hechizos o habilidades y además al comienzo del combate pone dos contadores más 1-1 sobre una criatura. Lo bueno no es de día, lo bueno es de noche. Si se hace de noche es cuando empieza la fiesta de la espuma, por cierto. De noche se hace cuando durante un turno nadie juega un hechizo, ¿vale? Y luego se hace de día otra vez cuando alguien juega dos hechizos en su propio turno. Bueno, pues esta Cuidadora de Ababruk, todo su turno siempre he referido, ¿eh? Si se da la vuelta ya es salvaje, o sea, es 6-6, antimaleficio, antimaleficio a tus otros permanentes y pone dos contadores más 1-1 sobre cada criatura al principio del combate. Ojalá pudiésemos dar la vuelta en todas las partidas, ¿no? Bueno, vamos a probar el mazo, vamos a jugarlo. Estamos jugando en Rankeds, en Diamante. No estamos en un rango alto, estamos en Diamante 4, o sea que no se puede decir que sea súper difícil ganar partidas en este rango. Y no creo que vayamos a ganar partidas, ¿vale? Con este mazo, porque digo que es un poco memedec, ¿vale? Es un mazo de humanos. Nadie lo está jugando, nadie se lo espera tampoco, hombre, eso es una virtud. Pero lo que me gustaría es que saliese una partida de estas en las cuales el rival nos deja poner criaturas y nos deja juntar burradas en mesa. Eso sería lo bonito, ¿no? Bueno, sale el rival, lo cual es una pena. Nuestra mano está bien, turno 2, turno 3, turno 4 y 5, o sea, curva de maná tenemos. Lo que nos falta es el maná. Tenemos solo dos tierras, pero bueno, yo creo que lo robaremos. Y el rival juega tierra negra-roja. Y Sibarita de Voldaren. Hacía tiempo que no veía a la Sibarita, se estaba empezando a dejar de jugar un poco esa carta. Mira, perfecto, tierra girada para el primer turno. La Sibarita está jugándose poco últimamente. Me imagino que es una Rack 2 de artefactos. O sea, no va a ser una Rack 2 midrange. No suelen jugar Sibaritas las Rack 2 midrange. Es de artefactos. Ahora ya confirmado con este fundido de Sokenzan, que es muy peligroso. Puede pagar uno, sacrificar un artefacto y crear un 3-1 prisa. Va a sacrificar la ficha de sangre y va a poner un 3-1 prisa. O sea, empezamos mal. Mal, mal, mal. Vamos a meter... A ver, el adversario intrepido está guay por el vínculo vital, ¿vale? Porque el rival nos va a meter mucha presión. Pero Thalia también está bien. Es un 2-1 daña primero. Pero, o sea, si no puede matar esta Thalia, va a bloquear fácilmente Thalia a sus atacantes. Y si nos la puede matar, va a tener que gastar todo el maná en matarla y no va a poder utilizar la habilidad del fundido de Sokenzan, que me estaba preocupando. Vale, parece que el rival se ha quedado atascado en dos tierras y lleva un Nixilis, ¿eh? Ojito. Vale, si hace doble block a Thalia, nos la mata, ¿de acuerdo? Pero nosotros no nos cargaríamos el fundido de Sokenzan. Así que yo creo que también podemos hacer rey Darien, ahora que lo pienso. Y darle más uno, más uno, ¿verdad? No está mal tampoco esa opción, ¿verdad? Y empezar a atacar un poquito serios. Yo creo que sí, vamos a ello. Ahora es un 3-2. Es que antes lo que él podría haber hecho es doble block. Yo con mis dos de daño mataba a este y luego él con uno de daño que esta criatura sobreviviría nos mataría a Thalia. Vale, pues tenemos rey Darien ya en mesa. Ese más uno, más uno, se agradece un montonazo. Aquí le hemos dado al rival alas. Es decir, va a poder poner su 3-1 y atacar. Pero parece que no. A ver, saca otras con dos tierras y eso nos va a dar posiblemente la partida, ¿no? A ver si robamos tierra para seguir haciendo trabajar al mazo. Vale, no hemos robado tierra. Ahora, muchas cartas en mano de costes muy altos. Vamos a hacer a esta Adeline, supongo, ¿verdad? Sí. Y vamos a atacar con el rey Darien. No, porque ahí sí que nos bloquearía fácilmente con el cosechador de demor de sangre. Sí voy a atacar con Thalia. Porque si me quiere hacer un doble block... O sea, sí, si me quiere hacer un doble block, pues que me lo haga. Puedo hacer doble block con estas dos y solo se me molería una. Pero es que quiero matar el fundidor. El fundidor es una carta peligrosa. El cosechador también es peligroso. De hecho, el cosechador nos puede matar el rey Darien a Adeline, ¿no? Porque ya aguanta 5, claro, por el rey Darien. No bloquea. Vale, perfecto, genial. Ese no bloqueo nos viene de lujo y aquí ya el rival si no roba tierra ya sí que se va a rendir. Porque es que aunque no se rinda va a perder igualmente, ¿no? Ya sirvamos tierra nosotros para hacer... Ah, mire, que nosotros también nos hemos quedado atascados de tierras. Su mazo son todo cartas de coste 1 y 2. Y nuestro mazo son todo cartas de coste 4 y 5. 3, 4. Sobre todo 3 y 4, ¿no? Entonces, bueno, él se ha quedado tan atascado como nosotros nos hemos quedado atascados. O sea, también eso es cierto, ¿no? Ha puesto token 3-1, artefacto. Pues vale. Y se tiene que rendir. O sea, es decir, si encima gastas tu exiguo maná en sacrificar artefactos para poner un 3-1 prisa, peor te va a ir, ¿no? Vamos a jugar una partida más porque al final esto ha ido súper rápido, como es lógico. La primera partida no la podemos contar mucho, su mazo era malo, mi mazo era malo. Los dos nos hemos quedado atascados, hemos podido ver muy poquita cosa realmente de los mazos. Además, salió él, lo cual le da un poquito de ventaja. Vamos a jugar una segunda partida con nuestra Celestia Humans. Y ya digo que no juguéis este mazo pensando que vais a llegar a Mítico con él, al menos no fácilmente. Pero que si os gusta la tribu tenéis las cartas o queréis probar otras altas. O sea, el mazo se puede construir de mil maneras distintas porque hay mil humanos distintos, ¿vale? En estándar. Yo he elegido esta estructura porque me ha gustado y me parece que es bastante potente, ¿no? Bastante contundente. Pero se puede jugar sin Talia y llevar cartas que no sean criatura. Bueno, vamos a guiarnos esta mano. Al menos esta mano sí tiene tierras, no como la anterior. Vuelve a salir el rival. Volvemos a no tener jugada de primer turno. Y el rival está jugando una Monoblue Tempo. A ver, Talia es un gran enemigo de las Monoblue Tempos. Pero el problema es que como él va a tener dos islas enderezadas, ¿no? ¿Azul Blanca? Ah, vale. Es una Azorius Spells. Y empieza metiéndole un burlar la seguridad a ese indagador de secretos. Y con Fabular se descarta carta que no sea tierra y le pone un contador más uno, más uno. Como así ha sido. Pero dentro de lo que cabe no está mal del todo porque su mazo se basa en jugar muchos hechizos. Y esta Talia nos va a dar un poquito de vidilla, ¿no? Talia va a fastidiar bastante porque va a hacer que todos los hechizos que no sean de criatura le cuestionan más. Hemos tenido mucha suerte que no se ha dado la vuelta al indagador de secretos en dos intentos. Se descarta otra carta que no es criatura, ¿vale? Entonces ahora yo lo que tengo que pensar es si metemos esto ya en mesa para empezar a pegar y ganar vidas o no. Yo creo que no. Vamos a atacar primero a ver qué hace él. No debería tener ningún tipo de truco que nos la guiase. No debería, ¿vale? Y ahora o jugar tierra... Vamos a jugar tierra y catilda. No creo que nos la pueda contrarrestar, ¿vale? Porque al parecer no es una Azorius... O sea, no es una Monoblutempo como pensé en un principio que podría haber sido perfectamente. Sino que es una Azorius Spells. No es muy peligroso de momento. Se ha dado la vuelta. Bueno, ahora ya sí que es peligroso. Uy, justo. Se ha robado una esperanza en extinción. Necesitamos el bicho con vínculo vital en mesa lo antes posible, ¿eh? Para empezar a ganar algunas vidas. Que esto ya pega de seis. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Voy simplemente a atacar con Talia. Tenemos cuatro y uno cinco de maná. Dos y tres cinco. A ver qué hace él. Vale, no hace nada. Perfecto. Vamos a jugar segunda fase principal. Esta va a ser intrépido. Solamente quiero el vínculo vital. Me da igual el más uno, más uno que pueda dar. No voy a pagar nada. Y con el maná que me sobra vamos a meter la vanguardia de la aldea para tener mucha pegada al siguiente turno. Entonces, yo me imagino que nos va a subir a la mano la va a ser intrépido para que no ganemos vidas. Y él nos gane, ¿vale? Porque esto pega de seis en seis, que es mucho. No tenemos nada para frenarlo, ni para bloquearlo, ni para nada. O sea, aún así está a dos ataques más de poder ganarnos. Entonces, o sea, dos, tres ataques más, digamos, ¿no? Esto entra, entra con cuatro contadores más uno más uno. O sea, entra con un cinco cinco, que no está mal. Y ya el siguiente turno sí que hacemos adversario intrépido. Letal no hacemos, ¿verdad? Aunque hagamos esto. Seis y dos, ocho y tres, once. Pegamos de once, nos quedan ocho vidas. Estaría bastante bien una voladora. Esto pega seis, como mucho va a pegar siete. Vale, pega siete. Salvo que le tire un escabullirse. De hecho, me huelo que tiene. Me huelo que tiene el escabullirse. Vamos a ver qué es lo que tiene. O qué tiene para subir unos... No, el escabullirse le da más uno, más uno y nos gana, supongo, ¿no? Además, tiene varias cartas que dan más uno, más uno él. Podemos pagar incluso dos veces. Vale, me ha girado Talia. No quería que pagase así. Ya no me deja corregir. Vale, da igual. Pagamos con todo. De manera que el siguiente turno sí que tendríamos un ataque completamente letal. Supongo que nos va a subir la mano... Le da más uno, más uno y nos gana. Nada. Nada. Ha sido muy triste cómo nos ha ganado. Simplemente ha jugado a este bichito. Le ha dado más uno, más uno, tres o cuatro veces y nos acaba ganando. Yo por eso al principio dudé. Tuve el pensamiento, ¿merece la pena meter el 3-1 vínculo vital desde el principio? Y dije, no, porque tampoco pega tantísimo. Pero en cuanto se ha dado la vuelta y ha empezado a pegar de 5, de 6 y ahora ya de 8... Pues de 8 es... Si de 8 dices, pues ya te acaba ganando. Así que bueno, ya habéis visto un poco lo que es el mazo. El mazo puede estar bien, puede estar mal. Es un mazo curioso, es un mazo para pasar el rato. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!